This is Kingdom Mind Llegamos a la nueva era Estabamos esperando y se acabó la espera Hoy venimos a mostrarte la otra cara del reggaetón Acércate y escucha, esta es mi invitación Bienvenidos al party, ¿quién es el reggaetón? Que sube el bajo, que retumbe la ocasión Sin alcohol ni libre, Mari Trae tu corrido pa'l party Y bienvenidos al party ¿Quién es el reggaetón? Que sube el bajo, que retumbe la ocasión Sin alcohol ni libre, Mari Trae tu corrido pa'l party Bienvenidos a donde te transporta La nota sube y el ambiente no soporta Dígame fino, que retumbe el reggaetón Que repita la canción, que aquí lo malo no importa Que yo jangueo, pero tenemos joseo Subieron la mano arriba, yo a Dios le puso el perreo Empezamos maquineo, en la calle se ponen feo Llegamos, bajamos y ran, can, 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 can DJ, suénalo Antonio, que en la calle lo pidió El que no vino se quedó La trompeta ya sonó, tenemos la vida sana Yo no sé tú, pero no quiero marihuana Arriba tenemos la cone Tú la haces bien, pero no como se supone Mala mía, pero redes aquí la pones No es lo mismo tirar duro, a que este tema tú lo entoneas Que sin Romo no hay party, que sin Mari no hay party Te voy a enseñar cómo es que se hace un party Se juntaron los poderes, aquí no hay tiempo pa'l llanto Este party es pa' todos los santos Todos andamos fresh, con la combi bien fresh Con el hoodie, Holly, Flow y la Jordan Este ritmo sí que suena como hueso Acabo la canción, ponérmelo otra vez Tu parrita comienzo cuando te explota la nota El mío es sin pausa, aquí siempre se goza Brincamos, bailamos, siempre la montamos Sin doble sentido, todo un corrito sano Aquí el que manda escrito Y nada lo va a cambiar Soy un guerrero, guerrero, soy un guerrero, guerrero Soy un guerrero de escrito Bienvenidos a Mari, creen en reggaetón Que sube el bajo, que retumbe la ocasión Sin alcohol ni libre, Mari Trae tu corillo pa'l party Y bienvenidos al party, creen en reggaetón Que sube el bajo, que retumbe la ocasión Sin alcohol ni libre, Mari Trae tu corillo pa'l party, yeah Dale chambón, si sabes que eres campeón Ready pa' activar este fiestón, yeah Dale chambón, ven pa' montarla con todos los de la nueva Aquí no hay ninguno que se queda Lucy tira todo, ni antes como no le llega Estamos adelantados, flopesados, falta tú Que tú esperes, montate en el bus Que vamos señor Luz Vamos forward sin bajar, let's get the way back to the view Tato que prenderete, ven dentro del party Aquí hay amor pa' ti, hello everybody Más honesto y con el ritmo de la música vamos adorando El que llego cojo aquí y termina danzando Que estoy bien loco, la gente anda comentando Llegando me tome mi decisión y tú que estás esperando La gente pregunta que es lo que yo tengo, vente para este party verás como vengo Yo tengo el talento, el flow, la rima Empecé en el público y terminé la tarima Sabe, vente pa' acá que yo, tú sabes Llegamos a la nueva era Ya estaban esperando y se acabó la espera Yeah, hoy venimos a mostrarte la otra cara El reggaetón Acércate y escucha, esta es mi invitación Sabe, servo Ellos quieren reggaetón Y se lo doy, yo no se lo niego Ellos quieren que ellos buscan el flow Se lo ven o el loco Yo le dije baby ¿Qué tú quieres de mí? Estoy tumbando la casa como el techo de zinc Libre como delfín, porque tengo free willy Sabe que tienen tome y ahora son el team team Mi piquete está en mil y ustedes están en ciro O en por toro me reciben como hero Quiero un beso pa' costar Robert De Niro Deja la envidia, es tan verde como Shiro Ya le alerta, ¿cuál es tu oferta? Si quieres un palo, mi piquete está en peta ¿Quiere que crezca? ¿Por qué tú te molestas? Que cuando venga tome está rompiendo discotecas Bienvenidos al party, quieren reggaetón Que suba el bajo, que retumbe la ocasión Sin alcohol ni libre, Mari Trae tus codillos pa'l party Y bienvenidos al party, quieren reggaetón Que suba el bajo, que retumbe la ocasión Sin alcohol ni libre, Mari Trae tus codillos pa'l party Yadielo, esto es mentales de este reino Anthony Orde de su Yo, yo, yo Santana Como un full moon Giancarlo Mara diciendo presente pa' un esto Oh no Tommy Snow politics, baby Super party, mundo party Dale pa'l party, ciervo Planetario Alpo issial